...en todos los campos de acción y profesión de ser humano, transporte, informática, telecomunicaciones, túnel, hidrocarburos, comercios, relaciones exteriores, bancas, mercados, energías, etc. De hecho, el 65% de la información científica de nuestra civilización está en el idioma inglesa. Por eso, quien lo habla tiene mayores oportunidades académicas, tanto a nivel de pre- y posgrado, y mayores oportunidades profesionales, cuando hayas seminarios o congresos, en puestos laborales e inclusive en incrementos salariales. El inglés es básico incluso para la diversión y el desarrollo personal en sus viajes. Literatura, cine, televisión, juegos, música, internet, amistades, espectáculos, los parques más famosos de diversiones del mundo, están en el idioma inglesa. Parte de nuestra visión, como fundación, radica precisamente en que nuestros jóvenes y profesionales logren alcanzar competitividad en total igualdad de condiciones, que puedan estrechar clases con el mundo moderno y puedan así traer el progreso, la modernidad y el ansiado de desarrollo social con integridad, identidad y orgullo nacional. Como siempre, tenemos buenas noticias. Este año hemos recibido el honor de ser nominados como centro oficial para la toma de exámenes del idioma inglés de CAMLA. CAMLA es la fusión de los dos más grandes, gigantes, desarrolladores, reguladores y evaluadores del idioma inglés en el punto moderno. Estoy hablando de la Universidad de Cambridge, Inglaterra, y de la Universidad de Michigan de los Estados Unidos. Asimismo, en este año se nos otorgó la confianza de ser único centro para la toma de la prueba oficial de actitud académica para el ingreso a 8.200 carreras profesionales en más de 4.200 universidades de los Estados Unidos, tanto públicas como privadas. En fin, hay muchas buenas y nuevas noticias, pero sería muy largo de relatar, que se refieran a lejas completas para estudios universitarios, como hablaba Cristina Valverde, que es para los Estados Unidos, y que cada uno de ustedes, de hecho, tiene la libertad de poder venir a cada función para poder restaurar mayor información, que es totalmente gratuito. Ahora, esta noche es la noche de nuestros secretarios, y también de nuestros niños y jovencitos que concluyeron exitosamente hitos importantes para la carrera de inglés. Hablamos de quienes completaron la serie de niños chifren y quienes completaron la serie de los 3.15. Todos ellos siguen en el CBA, y algunos terminarán toda la carrera con sólo 12 años de edad. Esa es la ventaja del apretamiento temprano y de comenzar desde niños con chifren. Estimados graduados y graduadas de CBA, con el inglés tienen ahora las puertas abiertas del mundo. Sólo depende de ustedes mismos el traspasar dichos lumbares y les encomiendo a que vayan adelante con entusiasmo y con optimismo. Reciban en nombre de la Fundación del Centro de Gobierno Americano, de los miembros del directorio de los foros, el más cálido y cariñoso y cariñosas felicitaciones a todos ustedes. Que Dios los bendiga, al igual que a todas sus familias. Muchas gracias. La fecha también de Santa Cruz. Son un programa que otorga soluciones especiales para estudios de formación y desarrollo del idioma para integrantes de unidades educativas notables, fiscales o de convenios. El objetivo de la beca de Santa Cruz es fortalecer la capacidad institucional de las unidades educativas, incentivar el desarrollo del liderazgo y mayor capacidad de convenios. Y luego de la intervención, si no podemos pasar. Además de buscar la capacitación a nivel de pregrado y postgrado del idioma de CBA a profesores de CBA. Y ahí presentamos las cosas. Gracias. 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 Vićeje Velasquez lighter, sundias estriptores rest la nena estriptores Gracias por ver el video. 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 Gracias. La importancia del idioma inglés es fundamental en el mundo moderno. Está presente en todos los campos de acción y profesión, transporte, informática, telecomunicaciones, turismo, hidrocarburos, comercio. Además, permite mayores oportunidades académicas, técnicos, grados y profesionales. El 75% de la información científica está en el mundo. Mil estudiantes y profesionales cada año logran un radical y positivo cambio de vida. Seguidamente tenemos el momento musical en el programa. Vamos a escuchar una canción interpretada por los profesores Gonzalo Ara y Claudia Andrade. Gracias. 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 Vamos a empezar con la cita de graduados de nivel Chile. Empezamos con la estudiante Nicole Victoria Chumacero Sacuri. Aplausos. 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 Convocamos. Aplausos. 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 También convocamos a Valentina Terán Flores. Un fuerte aplauso, por favor, para nuestros estudiantes que recibieron y concluyeron satisfactoriamente el programa Chile. Vamos ahora a iniciar la entrega de los invitados a los estudiantes que concluyeron el programa Chile. Adriana Aguilera Donalgo. Recibimos a Valentina Amat Arias. Paul Alejandro Aramayo Rocha. Sofía Ayala Ati. Aplausos. Convocamos a Mariana Cardoso Flavislar. Aplausos. Recibe también el identificado Sergio Elías Hoyos. Aplausos. Recibe también el identificado Carlos Ricardo Osóbic Leitón. Aplausos. Aplausos. Recibimos a Silvia María Mustafá Quirós. Aplausos. 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 Ahora vamos a nombrar a los que reciben el certificado que concluyeron satisfactoriamente de los estudios en el Centro Boliviano América. Cecilia Estefany Acosta Rodríguez. Recibimos a Rejane Cristina Alba Leitón. Recibo también el certificado de Agenil Romana Alessandro Torres. Recibimos a Rejane Cristina Alba Leitón. Recibimos a Rejane Cristina Alba Leitón. Paola y Leticia Amador Cano. También recibe el certificado Belén Antelo Castrillo. Gracias. Recibe también el certificado Kevin Arnold Castillo. Gracias. 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 Recibe también el certificado Luis Horacio Ávila Castillo. Gracias. Recibe también el certificado Kevin Ávila Castillo. Recibe también el certificado Obdora María Eugenia Añargo Andrade. Gracias. 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 Recibe también el certificado Obdora María Eugenia Añargo Andrade. Convocamos también a Tamara Valderrama Kennedy. Gracias. 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 Estos son nuestros flamantes graduados del Centro Boliviano Americano 2003. Recibe también a José Andonio Blader Flores. Gracias. Gracias. Y mira cómo está ahora. Más grande que el mismo. Sara Noelia Vlade Flores. Convocamos también al estudiante Erwin Néstor Blanco Ríos. Convocamos también a la estudiante Beatriz Isabel Cáceres García. Ivana Jainez Calderón Flores. Recibe también su certificado Sara Adriana Castellón Montero. Convocamos también al clamante egresado Carlos Andrés Castellón Montero. Convocamos también a la estudiante Beatriz Isabel Cáceres García 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 Vargas. Convocamos al flamante egresado. Roger Mergui Castillo Dávalos. Leandro Chávez Cruz Recibe también un certificado Emilian Rocío Castillo Juan Pablo Cuenca Mujerce Este es el nombre de los llamantes del Estado del Centro Poligiano Militario 2016 Convocamos también a los llamantes del Estado Elis Leonardo de la Torre Escobar Recibe también un certificado Emilian Rocío Castillo Juan Pablo Cuenca Mujerce Recibe también un certificado Convocamos también a los llamantes del Estado Lucía Domínguez Recibe también un certificado Jéssica María Fernández Cuellas Envocamos a Daniela Fernández Valdivieso Convocamos también a los llamantes del Estado Leonardo Figueroa Peñaloja Convocamos también a los llamantes del Estado Ana Beatriz Cure Cárdenas Convocamos también a los llamantes del Estado Caterin Rocío Galeán Romero También recibe su certificado Convocamos también a los llamantes del Estado Convocamos también a los llamantes del Estado José Gandarilla Pérez Convocamos también a los llamantes del Estado Gracias 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 Estos son nuestros llamantes del Estado 2013 del Centro Boliviano Americano Recibe también a los llamantes del Estado Recibe también un certificado María de los Ángeles Gorena Rodríguez Convocamos a las llamantes del Estado Adriana Gumiel Antuna Recibe también un certificado Karina Olivia Herrera Díaz Recibe también un certificado Gracias Gracias Convocamos también a José Luis Teres Pizneros. Recibe también su certificado la plamante de Gretana. María López Cole Pacheco. Convocamos a Sebastián Lentón Fortuno. Estoy sacando fotos ahorita, ¿me ves? Convocamos también al alcalde del Estado, Marcos Lima Gutiérrez. Recibe también su certificado Diego Alberto Yanque Méndez. Convocamos al alcalde. Ahí está. Diego Alberto Yanque Méndez. Esa también parecía buena. Convocamos también a la plamante Gretana. Jessica Lorena López López. Recibe también su certificado Carlos Luna Pizarro Gerta. Gracias. 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 Convocamos. Convocamos a la plamante Gretana, Mariana Martínez Alcoba. Gracias. 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 Convocamos a la plamante Gretana Lourdes Romina Moreno Ríos. Gracias. 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 Marro Jurado. Recibe también su certificado del flamante de Estado, José Leandro Navía Castillo. Recibimos también a la flamante de Estado, Estefanía Ocampo Moreno. Juan Pablo Oquendo. Convocamos a José Mateo Ostría Maldonado. Recibe también su certificado, Menina Pegares y Arnica. Convocamos también a la flamante de Estado, Gabriela Peralta Romero. Estos son nuestros flamantes regalos de la Fundación Educativa y Cultural Centro Boliviano-Americano 2016. Continuamos. Convocamos a Noelia, a Rigo y a Marcos. Kevin, Brian, Rivera, Maldivierde. Recibe también su certificado, Guillermo, Brian, Rodríguez Almazán. Recibe también a Sebastián Ríos Rojas. Recibe también su certificado, Sebastián Ramos Rojas. Recibe también al flamante de Estado, Sergio Adrián Rojas Castro. Convocamos también a Sebastián Ramos Ruiz. Recibe también su certificado, Gonzalo Romero Vargas. Recibe también su certificado, Gonzalo Romero Vargas. Recibe también su certificado, Gonzalo Romero Vargas. Convocamos también a Carlos Daniel Ruega Ruega Recibe el campanito certificado Brenda Valeria Rui Mercado Convocamos a Adriana Alejandra Sánchez Gutiérrez Adriana Alexandra Sánchez Gutiérrez Convocamos también a Clamante Gustavo Mario Sequeiro Antelo Recibimos también a María Fernanda Silva Valverde Convocamos a Flavia Nicole Simons Recibimos también a su certificado La Clamante Gustavo Miriam Solís Figueroa Convocamos a Valeria Sofía Sorujo López Recibimos también a las amantes visitadas Rocío Estela Sosa Conches Recibimos también a la Clamante Gretada Brisa Belén Toro Cuevas Recibimos también a su certificado Mauricio Torrico Rodríguez Recibimos también a la Clamante Gretada Y Natalia Uribe Gamara Recibimos también a la Clamante Gretada Recibimos también a su certificado Luis Marcelo Cuño Martín Recibimos también a Rodrigo Valdés Herrera Recibimos también al flamante en el estado, Orlando Valencia Portales Recibe también su justificado el flamante en el estado, Juan Sebastián Vargas García Recibimos también a la flamante en el estado, Martina Alemania Vargas García Recibe también su justificado Fabián Andrés Vega López Recibimos también a la flamante en el estado, Carla Fabiana Yucra Zulia Provocamos a Alexander Rafael Salles Grebizaya Recibe también su justificado la flamante de Sara Mariana Sambrana Jardín Recibimos también a la flamante de Sara Convocamos también a María Cecilia Zamora Díaz. Y finalmente vamos a convojar al flamante cristiano Brian Alexander Centeno Cuevas. Gracias. Vamos a solicitar que por favor a todos los flamantes graduados puedan posar para la foto que va a quedar en el recuerdo de todos ustedes y también de los padres de familia. Vamos a solicitar muy corriente que por favor a los padres de familia que puedan permanecer en sus lugares mientras se toma la foto. Vamos a invitarles también antes de que de noche se van a realizar en el recuerdo de los padres de familia. Así que nos vamos a pedir por favor que puedan permanecer en sus lugares a todos los padres y familiares. Una vez que nuestros flamantes han comenzado y fueron tomando la fotografía para el recuerdo. Y bueno, en el recuerdo de este recuerdo ya nos vamos a permitir que nuestros padres nos van a poder bajar. Por favor, mientras tanto les vamos a solicitar a los colombianos que puedan permanecer en sus lugares. Está en el internet. ¿Vas a poder si quieres en el internet estar todo? Todo está. Lo estamos bajando por internet. ¿Sí? Todo. ¿Facebook? 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 Sí. Ya está allá. Ya está allá. ¿El video también? Todo lo que está. Gracias. Todo en el fin. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!